Tengo una vaca letera Ves una vaca cualquiera Me da leche condensada Para toda la semana Tengo una vaca Tengo una vaca letera No es una vaca cualquiera Se pasea por el prado Vaca pastas con el rabo Tolón, tolón Tolón, tolón Tolón, tolón Tolón, tolón Tolón, tolón Tengo una vaca letera Ves una vaca cualquiera Me da leche merengada Aquí vaca tan salada Tolón, tolón Tolón, tolón Tolón, tolón Tolón, tolón Tolón, tolón Tolón, tolón Tengo una vaca letera No es 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 una vaca letera Me hace torta de cereza Ay, qué vaca tan traviesa Tolón, tolón Tolón, tolón Tolón, tolón Tolón, tolón Tengo una vaca letera Tengo una vaca letera Tengo una vaca letera